San Valentín San Valentín San Valentín San Valentín San Valentín San Valentín Hoy me enamoro más Y para ti San Valentín San Valentín Que cada día del año sea San Valentín Viva el amor En eso nos ayuda San Valentín Viva el amor No hay nada más hermoso Tú eres amor San Valentín Viva la vida Cuando la gente ama San Valentín Nos llena de alegría Y amor sin fin Amor sin fin Amor sin fin Lamentre Lamentre ... Un San Valentín, San Valentín, hoy me enamoro más y para ti. San Valentín, San Valentín, que cada día del año sea San Valentín. Viva el amor, en eso nos ayuda San Valentín. Viva el amor, no hay nada más hermoso, tú eres amor San Valentín. Viva la vida, cuando la gente ama San Valentín, nos llena de alegría y amor sin fin, amor sin fin. San Valentín, San Valentín, hoy me enamoro para ti. San Valentín, San Valentín, que cada día del año sea San Valentín. San Valentín, que cada día del año sea San Valentín.